Hola a todos y todas. Hola Francisco. Hola Manoli. Mira, vamos a hacer una patacota de chocolate. Esto lo dejamos preparado un día para otro en la nevera y está buenísima. Necesitamos pocos ingredientes. El chocolate negro, nata para montar, leche, aquí tenemos cuatro hojas de gelatina puestas en remojo, azúcar y cacao en polvo. Pues vamos a empezar. Venga. Dale Manoli. Sí me gusta. Bueno, ya tenemos el fuego extendido y vamos a echar la nata, la leche y el azúcar. Vamos a absorber bien el azúcar. Bueno, ya tenemos el fuego, voy a empezar a hervir esto, lo apartamos del fuego. Vamos a escurrir la gelatina que la tenemos aquí en remojo. Lo ponemos bien, la echaremos aquí, volvemos que se disuelva. Hola Carmen. Hola Isabel. Eso no lo vas a probar, ¿eh? ¿Quién? La Issa. Sí, hombre. La Issa y luego lo saces. Bueno, y la Carmen y nosotros. Sí, sí, y todo el mundo, ¿no? Eso es un plato rápido, ¿eh? 5 o 10 minutitos y al comer... Bueno, hay que dejarlo en la nevera. Bueno, pero ya, pero... Sí, pero fácil de hacer, muy fácil. Ahora vamos echando el chocolate que se disuelva también. Como vemos. Bueno, ya lo tenemos todo disuelto. Aquí tenemos un molde que le hemos forrado de fish, para luego poder desmoldar y vamos echándolo. Fácil, fácil, fácil este, ¿eh? Qué bueno, hace un olorcito. Más misterio que ponerlo en la nevera. Ahora lo dejaremos 5 o 6 horas en la nevera, que cuaje bien, y luego desmoldamos. Ahora ya han pasado las 6 horas en la nevera. Hemos desmoldado la panacota, le vamos a echar poner un poquito de coco por encima, que teníamos por aquí. El chocolate con el coco está muy bueno. Le vamos a poner un poquito de nata, que también teníamos por aquí. Todo lo teníamos por aquí, ¿no? Sí, lo teníamos por allí. Lo podéis decorar con lo que queráis. Y después lo comeremos lo comemos por aquí, ¿no? Lo comeremos, sí, después. No, ay, qué bonito. Muy bien. Mejor sabrá, ¿eh? Comido por aquí. Por aquí, por allá, lo comeremos, sí, sí. Muy bien. Habéis visto que es muy fácil. Y rápido, ¿eh? Menos la nevera, ¿no? Pues aquí tenemos la panacota de chocolate. Vale. Bueno, ya está, ¿no, Manoli? Ya está terminada la panacota de chocolate. Vale. Gracias por ver el vídeo. Acordaros de darle el dedito si os ha gustado y os esperamos la semana que viene. Recuerdaos que al final tenéis las propiedades de la chocolate, ¿eh? Sí, que es muy buena, ¿eh? También la chocolate. Venga, vale. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.